Con los niños que esperan un futuro Con los hombres que nos hablan de amor Con las mujeres que dan fuerza a mi planeta Con los pueblos que desean la unión Con los niños que esperan un futuro Con los hombres que nos hablan de amor Con las mujeres que dan fuerza a mi planeta Con los pueblos que desean la unión Con los hombres que nos hablan de amor Con los hombres que nos hablan de amor Solidaridad 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 Con la gente que le gusta esta canción Con aquellos que viajan siempre en micro Con los pobres que no tienen vacilón Con los viejitos que quieren su pensión Y con todo el que trabaja por la paz Solidaridad 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 Negros peruanos hermanos Solidaridad Solidaridad Ver Hydration Negros peruanos hermanos Solidaridad con los hombres que luchan por justicia Solidaridad con el obrero, el hombre que hace patria Solidaridad con los pueblos que quieren libertad Solidaridad con el cantante, el artesano, el laborator Solidaridad con los pobres, mendigos de la calle Solidaridad con los pueblos que quieren libertad Solidaridad 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 Gracias por ver el video.